La miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa del Departamento de Atención a los Servicios, Yudi Rodríguez Hernández, recorrió hoy instalaciones turísticas de la provincia de Cienfuegos. El Hotel Jagua fue la primera parada donde especialistas de la inmobiliaria del turismo actualizaron sobre la marcha del proceso de recategorización de la instalación, la cual llegará a cinco estrellas. En la Villa Guajimico, la dirigente conoció sobre el proceso inversionista que transcurre en el centro, donde se rehabilitaron habitaciones y otras áreas aledañas con el cambio de carpintería, techos y redes hidrosanitarias. Rodríguez Hernández se preocupó por la fuerza laboral, la atención a los jóvenes, la superación de los trabajadores, los precios de los servicios y los salarios. También exhortó a mantener la calidad de los servicios, el buen trato a los turistas nacionales y foráneos, así como el trabajo en la cultura del detalle. Por su parte, en la Villa Yaguanabo, perteneciente al Complejo Isla Azul, el diálogo se centró en la modalidad virtual para el pago, que en muchas ocasiones, lejos de agilizar los procesos, atenta contra el buen funcionamiento en la entidad. La comunidad Camilo Cienfuegos, con poco más de 2.000 habitantes y enclavada en el municipio montañoso de Cumanayagua, fue otro de los puntos. Aquí, la miembro del secretariado del Comité Central del Partido se interesó por las preocupaciones de los pobladores en temáticas como la alimentación, el transporte, la señal de televisión y las dificultades con los productos de la canasta familiar normada. Marcha así la visita integral del secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del Partido Comunista de Cuba a la provincia de Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.